y como estamos aquí en la historia y señalar estamos aquí en gta5 online 20 tengo un truco de cinco líneas vale aquí tengo un truco un gris o conseguir el infinito en gta5 online vamos a conseguir dinero limitado a gta5 online con requisitos del truco tengo tiene las instalaciones vale en la vez que las instalaciones recogió muy publicada instalaciones sin operaciones móviles con plaza de abarcamiento en el centro de acción es móvil para saber que antes de tener un r8 un h8 vale ya sabemos que si no vale dinero y la agencia vale la agencia no perdón la oficina llena de coche ahora mismo la oficina llena de coche no todo en el coche igual sea que hemos obligado en el coche no más a gusto el que queramos yo siempre recomiendo que sea el coche de arena guard vale coche arena guarda encima dinero por cada dúptica que se haga en el juego un hice futurista donde lamban vale un motor futurista le damos izquierda vale para entrar en la venger no hacemos cualquier mejora en círculo círculo se ha ido a la vez vale pero menos carguen ahora no hay ya automáticamente del coche del vehículo lo montamos en el coche de nuevo y sacamos el coche de la instalación le damos el vehículo menú del juego vehículo amacero y con personal vale lo guardamos el vehículo personal ahora marcamos el mecánico desde el teléfono tan fácil como eso vale marcamos el mecánico y le pedimos al mecánico un r8 vale con él y de rh8 vale un r8 de toda la vida aquí tengo yo uno lo hacía cual de cualquier apartamento le ddrá juan 35 a la hora espero que no llegue ahí me llego ah ah no con todo el coche en el r8 y metemos el coche adentro de nuestras instalaciones de embarce metemos el coche adentro no tiene que estar alerta vale esta alerta de instalaciones llenas vale muy importante a lo que si le damos aceptar la alerta esperamos de nuevo que nos cargue la cinemática y tal y todo el rollo ahora si tú y yo vimos el elegí que hemos pedido de otra de otro garaje pues el elegí de otro de aquí de recinto operaciones vale si no tengo un elegí y por yo lo que si tuve por ejemplo el y si tengo mucho dinero vale si tuve el r8 por el y si vale futurista vamos a empezar a ir vamos a decir para no perder dinero tenemos que tener un r8 ahí vale para construir el r8 de otro garaje por el r8 de la instalación ¿vale? nos montamos de nuevo con el mismo coche como empezamos el truco en mi caso el ejercicio futurista y ahora nos ofrece izquierda ¿vale? entre una vez vamos a decir ahora aparecemos completamente de pie si en el coche aparecen otro personal online de pie esta 5 unimos por aquí miramos aquí una vez a la X la cabina en la puerta de la cabina damos que si, abre aquí y ahora si, ahora aquí chavales tenemos que esperar solamente a que nos de dos pantallas ¿vale? aquí en este punto del truco automáticamente nos da dos pantallazos primer pantallazo y ahora nos da un segundo pantallazo ¿vale? nos deja a tomamiento, nos deja bastante lejos menú del juego, vehículo, vamos a hacer vehículo personal esto ha sido la móvil con propiedad, cento operaciones móviles y solicitamos el r8 de 100 operaciones móviles ¿vale? el vehículo personal es de 100 operaciones móviles ¿vale? el r8, el r8 ¿vale? nos pedimos y la vida podemos hacer de tres maneras ¿vale? ya lo podemos hacer, entre las portadas ¿no? con un vehículo del jefe, con un vehículo del jefe, con un vehículo del jefe, ¿vale? con un busa el busa ¿vale? siempre os recuerdo en esta parte del truco que nunca hay que llamar al vehículo personal ni nunca hay que ir con el vehículo personal hacia las oficinas ¿vale? marco mi oficina y nos diríamos hacia allí ¿vale? un momentito todos, addos marco mi oficina y nos diríamos racamor every día marco mi de nuevo 기 Bir beispiel a finalement marco mi marco Nä이�latego no poquito a poco estaré un kilómetro y medio y siempre os digo en los vídeos que si queremos duplica más rápido lo podemos hacer transportando con el transport lo transportamos y lo hacemos mucho más rápido vale chavales el truco vale pero yo siempre he hecho los trucos así sin cortar vídeos para enseñaros como el truco original sin cortar vídeos para que veáis el truco como hacen aterrizamos nos vamos del bus y con loco que el coche de la calle vale por ejemplo voy a coger este de frente que sea cojo este coche y metemos el coche en la oficina metemos el coche en la oficina que tengamos la oficina llena de coche como he explicado al principio del glitch metemos el coche en la oficina que tengamos el garaje lleno de coche ahora es lleno y ya está seguido pam 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 aceptamos y pam 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 xx 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 nos hace pantallazo vale tiene que suceder eso que nos de el pantallazo ahora nos dejan las instalaciones de nuevo de nosotros venimos por aquí y ya el truco estaría casi finalizado vale gente nos montamos el nuevo en el mismo coche le damos esta vez flechada derecha modificar vehículo lo hacemos cualquier mejora la más barata la más cara círculo círculo ceder vehículo vale tan fácil como eso vale gente ya estaría duplicado el coche me sale ahora un momentito en un pispá y enseño de que el truco funciona vale de que funciona correctamente vale me sale por aquí y para que veáis que antes tenía un r8 de nada y menos de 0 dólares ahora está un ishi que más de 2 millones vale duplicado menos de los juegos vivo en propiedad de 100% en el móvil necesito un vehículo personal de 100% en el móvil vale y ahí tendría que estallar el ishi duplicado aquí está ya tendría el ishi duplicado de 2 millones vale y pico aquí está vale gente chavales este sería la duplica vale el que es ahora con el truco y lo original lo tendría en las instalaciones vale ahí adentro las instalaciones en verde vale bueno pues nada gente esto sería todo por mi parte vale ya sabéis todo por venir al canal los likes y pesares de muchísimo muchísimo no olvides suscribiros para más trucos de H5 online vale y nada entonces un saludito vale nos vemos luego chao 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 chao